bien lazaro si se ve bien vale por decirlo de cara a los centros que nos estáis escuchando vosotros cuando hacéis los diseños yo no sé si partís de un prototipo cero es decir un diseño cero que lo tenemos que diseñar y lo tenemos que construir vale tipo a un diseño de un plano o bien ya tenemos algo que está montado en el vehículo anterior o de otras ediciones de acuerdo yo no lo sé a nosotros como receptor o como suministrado como fabricante nos da igual bien recibir la parte del plano que va acotada con sus curvas con sus conectores y con sus diámetros de tubo y con sus diferentes tipos de roscas en los extremos o bien que nos entregues la parte ya acabada o la parte del flexible o la parte del tubo nosotros nos adaptamos lo que hacemos siempre es verificar si eso está bien montado es decir bien montado debe de estar pero lo primero que empezamos a comprobar son las roscas porque como bien os decía hay infinitas roscas que os voy a mostrar aquí un pequeño parantejo no sé si lo podéis lo veis bien vale esto es un kit de comprobación de roscas porque evidentemente aquí nosotros nos movemos en diámetros muy pequeños nos movemos en milímetros nos vemos en décimas es decir en 10 milímetros por ejemplo podemos compartir dos o tres roscas distintas con diferentes tipos de apoyos diferentes tipos de conos y diferente tipo de hilos o pasos por pulgada vale en las diferentes roscas son roscas muy parecidas donde puede haber confusiones donde hay conos que pueden ser distintos aunque parezcan semejantes existe un abanico muy grande de asientos lo estáis viendo bien es que no veo en la pantalla se ve bien se ve bien veis las diferentes tipos de roscas roscas nos referimos al diámetro pero luego con la misma rosca puede haber diferentes asientos apoyos que esta es una de las partes importantes para evitar que a posteriori pueda haber fugas o montajes equivocados vale con este pequeño maletín vale somos capaces de verificar y de comprobar todo tipo de roscas que evidentemente nos pueden llegar de acuerdo esta es una parte la parte comprobación o la herramienta o el utillaje necesaria para poder identificar bien que es por donde hay que empezar porque nuestra experiencia se nos han dado muchas situaciones en que nos hemos encontrado terminales montados en los latillos de freno vale terminales montados en los latillos de freno que quizás la rosca si es la suya pero el tipo de cono el tipo de asiento no es el correcto de acuerdo entonces esto lo que hace es que no haya una estanqueidad perfecta entonces evidentemente pues hay fugas y en el freno pues la fuga bueno en cualquier flexible la fuga es un problema pero si hay un producto en el que se debe de extremar la atención es en el freno de acuerdo por eso nos gusta muchas veces si está definido técnicamente en un plano donde existen las longitudes y en cada extremo están marcadas y muy claramente definidas las roscas o las conexiones pues para nosotros es perfecto porque mediante el comprobador llegamos a las roscas y entonces ya tenemos la solución para decidir cuál es el acoplamiento una vez identificado a montar de acuerdo si no pues nosotros siempre intentamos o preguntar técnicamente si sabemos definir eso o si no aportar una solución o una muestra de lo que está ya montado para comprobar que realmente eso llega a la pinza eso llega a los elementos de unión llega a las test a los diferentes acoplamientos donde vamos a insertar los latiguillos de acuerdo esto es un tema muy importante antes de empezar porque muchas veces el latiguillo de freno el latido en general se deja siempre para el final y luego es cuando vienen las prisas y hay que correr de acuerdo bueno nuestro partner nuestra marca representada es break it que es una firma americana que está presente a nivel mundial y está presente en los principales o m fabricantes vale tanto de turismos como de maquinaria industrial agrícola o sea es una marca con una reputación y prestigio en el mercado importantísimo de hecho para que te den la el derecho o te concedan el ser dealer o distribuidor de su marca exigen una serie de pruebas en cuanto a conocimientos el tipo de prensas que tienes que disponer para poder pensar esos latiguillos asignan a cada distribuidor a nivel mundial una huella una huella una mordaza con un código para tener perfectamente controlada la trazabilidad y saber quién ha fabricado y dónde se ha fabricado es el latillo por un tema de responsabilidades y porque al final no quieren que su marca pues se llega a canales no profesionales de acuerdo usted que decirlo porque es una de las marcas líderes la calidad tanto del flexible como de los terminales ahora os voy a hablar del tubo como la calidad de los tubos todos los acabados que fabricamos con su propio billaje todo conforme a su norma hacen unos asientos muy perfectos muy 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 exactos para que todo vaya fino y vaya todo perfectamente montado vale portamos este tipo de soluciones que no sólo son flexibles sino que también podemos fabricar todo este tipo de tubería rígida que en ciertas ocasiones se necesita también se pueden hacer partes mixtas donde aparece una parte de tubo que va luego ensamblado o unido a la parte del latiguillo y al final pues por tema de chasis o por tema de conducción vale lo podemos diseñar y lo podemos fabricar expreso y a medida de cada de cada chasis o cada coche de acuerdo entonces bueno esto es importante porque teniendo buen material como lo tenemos y teniendo el conocimiento tenemos nuestro equipo técnico de montadores y de compañeros que están en taller que tienen experiencia en fabricar esto en curvar esto y hemos estado en muchas guerras de este tipo pues al final nos 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 da la pues la posibilidad nos ofrece la posibilidad de de facilitarlos a todos los centros la mejor solución para que tengáis en la línea de freno pues el mejor proveedor con el mejor producto con un trato directo cercano y bueno existe conocimiento cualquier duda nos la podéis transmitir y es muy importante volver al principio para definir ese tipo de roscas que entiendo que están bien definidas pero muchas veces este es un mercado muy de mercados externos nosotros decimos todos los días o muchos días clientes que han adquirido han comprado en canales no profesionales este tipo de soluciones porque vas a internet y un flexible de freno está en internet pues a un precio pero bueno nadie sabe ni quién ha montado ni con qué material ni con qué garantía de acuerdo entonces bueno esto hay que destacarlo porque al final break it es nuestra parte es nuestra marca y la llevamos pues con mucho orgullo el poder ofrecerlo vale otro de los temas importantes que me gustaría destacar para ofreceros el servicio global una vez que el latiguillo que nos hemos estado aquí en latiguillo hay otro tipo de soluciones que las dejaré para el final que es lo que más os va a gustar pero uno de los detalles importantes como garantía de fabricación y posventa que os podemos ofrecer y que os debemos de ofrecer porque todos nuestros flexibles fabricados van testados uno por uno esta máquina que observáis aquí no sé si la veis bien que parece una máquina de lado en estos dos tetones en estas dos empuñaduras nosotros cuando acabamos un latiguillo flexible o un tubo ambos extremos van colocados una en cada tobera vale esas manetas se accionan y esa máquina incorpora un líquido de frenos con otro aditivo mezclado lo sometemos a tres mil p6 de presión y hacemos un check hacemos un check donde la máquina si hubiera la mínima fuga o algo no está conforme a la norma nos manda un aviso acústico y visual vale y nos da o un ok o no nos lo acepta vale es una medida de comprobación que todos los ratillos que nosotros fabricamos salen probados y testados uno por uno de aquí de acuerdo es un tema que quiero destacar porque forma parte del proceso de la fabricación vale dentro de nuestro proceso de fabricación está la identificación la correcta identificación mediante el maletín tenemos el material procedemos al proceso de montaje el proceso de montaje es un proceso manual donde contamos con nuestros técnicos de montaje se corta el flexible se ensambla se calibra hay unas medidas de prensado donde nuestras prensas tenemos que adaptarlas para que este cuello y este diámetro de prensado quede a su norma ni más ni menos tan mal está que quede de menos como tan mal está que quede más tiene que quedar a su medida esto aparte de que lo comprobamos mediante un pie de rey un calibre cada vez que lo fabricamos tenemos la máquina comprobación de presión que nos garantiza que no existen fugas de acuerdo de cara a los coches nosotros colaboramos también con el proyecto de la escuela de ingenieros de bilbao con el con el con el coche eléctrico fórmula student vizcaya llevamos varios años colaborando con ellos creo que en el 2019 les dieron un premio al vehículo que mejor notificación lo que mejores variables valores alcanzó en la línea de frenado que nos lo hicieron llegar y no transmitieron bueno pues es gracias a tener un magnífico producto ellos nos pasan los diseños de su de su bólido y cada año se lo solemos fabricar algo que mucho gusta también en la manera de personalizar o de construir los coches es que contamos con la posibilidad de fabricar en diferentes tipos de tubo o de manguera flexible os he enseñado esta que es la que todos conocéis es el tubo de freno convencional de caucho de acuerdo y luego aparecen otra serie de tubos también de equip que esto es un tubo interiormente no sé si lo visionáis es un tubo de teflón exteriormente lleva un recubrimiento de malla inoxidable y exteriormente para su forrado lleva una funda externa de silicona donde va todo el grabado vale de lo que es la marca del tubo vale esto se puede personalizar existe como veis en color negro y tenéis un tubo montado en color rojo porque el coche por ejemplo de formula student va en rojo de acuerdo aquí lo veis acabado y un poco más abajo y bronzado ahí lo veis bien que no te veo arriba vale ahí perfecto vale aquí va una solución con un macho giratorio que ya queda prensado vale flexibilidad ni que decir tiene que todos estos tubos están súper probados y testados con todas cumpliendo toda la normativa y normativa de seguridad y que es adecuado para lo que es entonces bueno aquí muchas de las dudas que antes me comentaba a jaime y sí que es cierto que se debe de comentar muchas veces hay instalaciones en líneas de freno que no son adecuadas o que no son correctas porque el líquido de frenos el 24 el 25 son fluidos bastante exigentes en cuanto a su conducción a su por donde los vehiculamos por donde los pasamos me comentabas algo respecto a tubos transparentes que van prensados bueno igual no de aquella manera por eso insistía al principio que bueno que contáis con nuestro asesoramiento mediante cualquier foto con cualquier muestra nosotros os podemos decir si efectivamente ese tubo o ese flexible es adecuado para esa aplicación o no porque al final igual estamos corriendo un riesgo innecesario normalmente en este mundo tan profesional todos los flexibles que son de cierta calidad o de calidad y cumplea no normativa tienen que venir con un grabado de este estilo vale donde aparece el fabricante el tipo de tubo una norma una sae j 1401 vale esto al ser una marca americana pues viene con la inscripción de la normativa americana pero si fuera un tubo de un fabricante europeo pues vendría con la en normativo europa normativo entonces mucho ojo a lo que montamos y si tenemos dudas pues siempre se puede consultar de acuerdo a partir de esto pues hay una serie de accesorios donde se pueden enfundar exteriormente colocar ciertos muelles si hay algún punto donde roza con el chasis quiero decir al final es una solución a medida es un traje a medida donde cada diseño y cada prototipo y cada construcción pues es en base a cada chasis o a cada usuario quiero destacar también otro tema este tubo de cobre que veis aquí que bueno no lo podéis tocar pero bueno realmente no es un tubo de cobre la calidad del producto viene porque esto es una lea este tubo está específicamente diseñado para las conducciones de freno y lleva una aleación de cobre con zinc esto lo que le confiere al tubo pues son varias particularidades todas positivas es un tubo que es muy dúctil vale se puede manejar muy bien se puede curvar muy bien sacar muy bien los ángulos soporta mucho todos los impactos exteriores y el envejecimiento porque muchas veces estos tubos van colocados en zonas bajas de los chasis que están afectados pues pues desde piedras hasta aguas salpicaduras bla 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 entonces bueno es un tubo que no tienen a ver con el tubo de cobre vamos a llamar estándar o bueno el tubo de cobre se aplica en diferentes aplicaciones pero bueno nosotros recibimos muchos tubos muchos tubos de aplicación vamos a decir doméstica o fontanería vale que va montados con los racores no son tubos adecuados vale entonces bueno que os quede claro que esto es un material muy 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 facilón de bueno de conseguir que lo tenéis a vuestra disposición aquí en mi mansa que qué bueno que es un material para nosotros del día a día y por último pues destacar no sé si lo vais a poder bien a ver aquí muy bien nosotros en mi mansa todos los latillos que fabricamos van micro punzonados y van grabados con un código vm vale que es un código propiedad de la empresa y nos sirve para varias cosas pues para conocer la trazabilidad para conocer el tipo de flexible que hemos conectado hemos reprensado perdón por saber en qué línea de montaje ha ido operarios si hubiera alguna algún problema con el producto y de cada al usuario o al post venta o al mantenimiento mediante ese código no tenemos que volver otra vez a traer el flexible ni tenemos que volver a identificar el flexible nosotros le damos una grabación a ver si lo podéis ver aquí en pantalla no sé si lo podéis ver ahí no pongas muy cerca de un foco casi no más o menos algo ya se aprecia así se aprecia verdad no sólo a micro punto no vale esto es el esto es el número de series la matrícula es el dni el adn del tubo vale mediante este código nosotros ya tenemos la descripción del tipo de tubo de su longitud de su diseño de sus conexiones tenemos todo de acuerdo es esto para posteriores entregas o suministros es algo que nosotros no lo utilizamos a diario en nuestra empresa también para el mundo de la industria de nuestras reposiciones de clientes y bueno que también se puede personalizar y al final te permite el poder tener un excel o un listado con el glosario o con el número de diferentes flexibles o test o elementos de unión o racones distintos que pueda haber dentro del diseño de esa línea de freno de acuerdo y brevemente muy bien pues una pincelada inicial esto ya te digo que se puede dimensionar mucho más si alguien tiene algún interés en ampliar conocimientos por si en algún momento deseáis que hagamos un tutorial un tutorial más más extenso a nivel ya más técnico hablando ya pues de conectores de roscas o de abanico de catálogo donde podéis ver figuras que muchas veces se hacen montajes con piezas o diseños que igual se ignora que está hecho y al final tiene un código de catálogo y se puede proponer de acuerdo cualquier tipo de información cualquier tipo de pregunta podéis contacto conmigo a través vuestro con mi departamento comercial pero bueno un poco yo voy a ser el responsable de todo este contacto con todos vosotros y bueno a partir de ahí pues bueno tenéis mi canal tenéis mi firma tenéis en mi contacto y bueno a vuestra disposición y compartiremos tu contacto manuel con con todos no sé si tienes o en la página web aparece o directamente compartimos nosotros aparece la página web a través de la página web si quieres www.mimansa.biz y ahí tenéis el panel ahí tenéis las direcciones los correos incluso un formulario si queréis entrar pero bueno accedéis a mí muy fácilmente a través de cualquier teléfono cualquier correo o si no a través de comercial arroba vimansa punto viz todo me llega a mí y yo lo leeré yo responderé encantado muchas gracias manuel si no a gusto la verdad ver así pues una gente profesional y que se dedica un poco que trabaja con calidad con este tipo de productos pues bueno para nosotros es importante tener como apoyo y referencia para para trabajar con calidad y aprender también pues en todo en esta línea también puesto en todo lo que pueda ser que ayuda a la seguridad para que descargas con manuel y seguimos gracias manuel venga por favor bueno pues seguimos con la jornada y ya entramos en harina con el tema del reto de hoy que es que pues ya que el que vamos a explicar por el reto que ya os hemos enviado y hemos ampliado un poco el número de hojas porque al final tenemos que bueno hay que explicar el sistema de frenos hay que explicar el sistema de suspensión y también el sistema de dirección vale entonces bueno te doy la palabra jaime y compartes un poco el documento o el propio desafío y vamos avanzando bueno antes que nada todos urte berrión que volvemos aquí otra vez a la carga habéis visto que no sé que lo que nos ha explicado manuel pues bastante interesante con gran información de una empresa cercana y que nos va a permitir pues yo creo que dar ese pasito de calidad y de seguridad que os estamos pidiendo no entonces bueno la idea un poco como os ha comentado vaisca os hemos enviado ya la plantilla del desafío en la cual podéis visualizar ahí pues un poco lo que siempre os estamos pidiendo no de temas de pues de cómo hacer las entregas límite de hojas y demás y luego un poco tema de suspensión dirección y frenos vale creo que en el tema de dirección suspensión está el tema como bastante claro un poco las directrices que os planteamos son las que siempre os estamos comentando y el tema que en esta ocasión pues creo que ha sido hemos hecho un cambio más importante ha sido un poco con el tema de frenos porque viene un poco todo este tema de frenos os hemos enviado varias presentaciones dos en concreto las comparto vale esta sería la primera me voy al inicio vale aquí le tenéis la primera es un poco un cálculo de de sistema de freno porque bueno pues porque nos hemos dado cuenta de que nos vimos un poco la en la edición ante anterior de que había muchas cosas montadas que creo que se habían montado pues porque por inercia porque al final tengo esto monto esto y lo monto y veíamos que eran poco poco seguras no entonces en el reglamento este año lo que os hemos incluido hay es que no se podrá utilizar ningún sistema de frenada que no sea hidráulico vale eso por un lado todos los sistemas de frenada deberán de ser hidráulicos y dentro de los sistemas de frenada que son hidráulicos pues también veíamos diferentes cosas que nos llamaban mucho la atención no como era por ejemplo que pues estabais montando frenos de bici con bombas de moto con bombas de coche a qué presiones estaban trabajando eso en qué condiciones con qué tipos de latiguillos y racores como nos ha explicado manuel entonces había cosas que nos estaban chirriando un poco y que creíamos que estaba como bastante justo no entonces bueno pues por un lado lo que os comentaba hemos hecho esta presentación en la cual veis un poco diferentes elementos del frenado como hacer diferentes tipos de cálculo del sistema de frenos vale para intentar aclarar un poco con qué fuerzas con qué presiones con qué estáis trabajando no porque al final que montamos y de qué manera pues por lo menos tener una consciencia de qué es lo que estamos montando y cómo estamos funcionando vale entonces bueno aquí os ha preparado samuel un una presentación con un montón de información que la verdad creo que es bastante importante de cómo podéis hacer todos esos tipos de cálculos vale eso sería por un lado con unas recomendaciones y sobre todo hay una parte muy importante que es esta que es un poco un enlace a una página web que hemos descubierto y que nos ha parecido interesante entonces voy a dejar de compartir esto me voy a ir a la página web y así os enseño un poco qué es lo que tiene vale vale un segundito que voy ahora mismo vale la página web es esta le vamos a traducir la página web es esta en inglés pero es una página bastante importante porque porque os va a dar la posibilidad de hacer de desarrollar un montón de cálculos y ver un montón de cosas que de otra manera es más complicado ella ya hace todos los cálculos y por lo menos si no queréis trabajar con las fórmulas o resultan complicadas de de esta manera sí que podéis hallar diferentes tipos de datos no pero no sólo de frenos porque en esta página como podéis observar pues viene desde peso del coche las ruedas delanteras traseras carga aerodinámica distancia entre ejes hay un montón de datos vale en cualquiera de ellos si tenéis cualquier mínima problema pincháis en la ayuda y os va a salir una descripción de qué es lo que os está pidiendo hay o qué cálculo deberíais de hacer para poner ese dato en esa calculadora vale entonces esto os va a permitir por un lado hacer un cálculo pero también verificar una serie de cotas de dimensiones de pesos y demás en la hora de ejecución de vuestro de vuestro coche con todo esto si le dais aquí estos son unos datos que están metidos estándar vosotros le vais a calcular y ello os calcula aquí los diferentes diámetros de eje de del freno maestro del cilindro etc tenéis la posibilidad de cálculo del centro de gravedad que os va a venir muy bien para calcular dónde colocáis los elementos como calculáis y demás entonces creo que esta herramienta es una herramienta bastante potente que os va a ayudar a facilitar todo eso que un poco pues yo creo que muchos habéis hecho un poco a ojo pues porque no tenéis el conocimiento porque no sabíais por prisas por lo que fuera y que os va a ayudar a entenderlo un poco un poco mejor vale eso por un lado luego también os hemos enviado otra presentación vale que es relativa un poco al sistema de frenos pero a la parte de pastillas discos como están elaborados que no están elaborados cómo es su funcionamiento en función de los componentes que tienen y de las calidades de las pastillas porque todas las pastillas no son iguales pues en qué franja de temperaturas funcionan cómo es su rendimiento qué coeficientes de fricción tienen cómo sabemos en las pastillas dónde viene el coeficiente de fricción hay dos valores del coeficiente de fricción a baja temperatura y alta temperatura entonces dónde está ubicado esa información en las pastillas en función de lo que nosotros le estemos pidiendo a ese sistema de frenos pues que sepamos un poco qué características tenemos vale y luego tema de discos fuerzas y demás vale cómo hacer mediciones de temperatura etc ahí lo tenéis yo creo que sin mucha complicación pero relativamente bastante explicado entonces por qué ha venido un poco este cambio de reglamentación pues ha venido básicamente por esto porque hemos visto que había cosas que no que no nos gustaban algunos nos habéis indicado no es que mi sistema de frenos es funciona muy bien porque yo he hecho un en la frenada estuve de los primeros tal sí no decimos que no esté funcionando bien la pregunta es ese sistema de frenos es seguro esa es la pregunta entonces lo que os pedimos es vamos a pasar a componentes que sabemos que son seguros como los de coche, moto, kart, competición, lo que queráis el tema de bicis no porque consideramos que con las presiones de trabajo que estáis funcionando en las bombas que estáis funcionando están esos sistemas de frenado bastante al lío vale pero tampoco nos cerramos a nada o sea si vosotros decís oye vamos a hacer unos cálculos con nuestro sistema de frenado os enviamos esos cálculos y nosotros verificamos que realmente eso es posible os damos el ok no tenemos ningún problema lo que no queremos es que montéis cosas sin saber que no sean seguras vale a eso es un poco todo este cambio y todo esto que os estamos pidiendo en este reto vale y que cualquier duda como siempre que tengáis que nos podéis consultar hacer tanto a nosotros como os pasaré el contacto de de Manuel de Vimansa a través de la página web a través de su correo lo que queráis para comentarle lo que ha dicho tengo problemas porque mis latiguillos son transparentes son una manguera no sé qué y no sé exactamente qué presión aguantan o no aguantan vale pues hacéis el cálculo de qué presiones estáis trabajando le mandáis y le decís oye este latiguillo podría ser válido o no válido cómo funcionaría lo que fuera o sea que esto es un sistema de seguridad que tenemos que tener todos muy claro que es un sistema importante y que pues creemos que hay que tener unos mínimos para funcionar con ello que no decís yo no quiero liarme no quiero hacer cálculos lo que quiero es montar algo y verlo sin más y que algo que funcione montáis algo que sea no de bici sino de cualquier otro elemento móvil y no hay ningún problema que queréis hacer los cálculos queréis enviar perfecto estamos abiertos a todo lo que no estamos abiertos es a que haya cosas que veamos que puedan tener problemas de seguridad y que sin saberlo pues estamos un poco derivando a ello vale entonces bueno esto sería un poco el resumen así un poco rápido y por mi parte pues nada más no sé si un segundo Jaime no no bueno agradecerte a ti también la aportación ya veis que bueno que la conciencia que tenemos en el mejora en este sentido es importante y por nuestra parte también estamos poniendo pues recursos estamos poniendo también pues bueno hemos buscado a la incorporación de Vimansa bueno Samuel también a nivel de información técnica pues hemos mejorado también por por nuestra parte en en la medida en todo en todo lo que hemos podido y y nada pues agradecer tanto a Samuel a Jaime a ti y también a a Manuel pues que pongáis a nuestra disposición todo esto que nos ayuda a mejorar en seguridad y y obviamente a mejor también a nivel técnico y técnicamente trabajar con más calidad que es lo que queremos también que trabajen así nuestros alumnos ¿no? y eso aporta a todos o sea que muchas gracias a todos y y nada abrimos una ronda de preguntas tranquilamente podéis preguntar cualquier tema de los que hemos hemos hablado durante la sesión tanto hemos hablado de bueno hemos empezado con el cambio horario yo creo que vamos a mantener porque he visto que la el aforo ha sido bastante mayor en este horario hemos hablado temas de el tema de gafas de VR sé que me habéis pedido también información de estos os enviaremos en breve en principio a nivel de gafas de VR el modelo que nos el modelo que nos recomienda digamos la plataforma es las pico 4 modelo E o Enterprise o sea esas serían los que nos recomiendan comprar y si no tenéis tenéis otro tipo de gafas de VR pues analizaremos si son compatibles o no os mandaremos información de del tipo de gafa que podéis comprar incluso también la propia plataforma la propia empresa que nos ha estado ha estado desarrollando la plataforma VR ellos también comercializan o venden esas gafas vale las pico 4 E que son las que recomiendan y las que mejor funcionan con para esta aplicación pero otras gafas también son compatibles y esa información os mandaremos vale entonces eso también un poco para para recordar y aclarar porque sé que he abierto los micrófonos por si alguien quiere hacer algún comentario o una pregunta lo que fuera pues que tenéis los micrófonos abiertos y el que quiera desde su portátil lo abre y comenta un poco lo que quiera cualquier consulta que tengáis de todo lo que hemos hablado tanto también de la iniciativa Bike Talent el tema de las gafas o lo que hemos hablado a nivel técnico pues bueno estamos a vuestra disposición tanto ahora como como más adelante vale pues nada os enviaremos entonces esta información que os hemos comentado y nada los que tengáis interés en conocer la iniciativa Bike Talent pues que tenéis que hacer la inscripción en la página de AIC y podéis si lo que os he comentado podéis ir ahí físicamente el 25 que es jueves a las 12 tanto físicamente o si no os podéis conectar online si os inscribís pero para eso os tenéis que inscribir y el resto pues nada mucho ánimo a todos y y eso que estamos todos a a vuestra disposición y lo que queremos entre todos es pues mejorar y tanto técnicamente como en seguridad y nada pues mucho ánimo y es que ricasco por escucharnos a todos y y seguimos en contacto vale Jaime es que ricasco a todos y cualquier duda comentario lo que tengáis como sabéis siempre tanto por teléfono whatsapp o el correo el correo lo más suele ser lo que más fácil para que nos enviéis también si tenéis alguna foto algún dibujo lo que queráis y podamos analizarlo entonces de la manera que queráis aquí estamos a para ayudaros en lo que podamos de acuerdo pues muy bien es que ricasco a todos y y agur venga es que ricasco ahí será el tabor y y y y y y y y